... contigo, ni te tengo ni te... Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que Julio Iglesias no está de acuerdo con el dictamen que se determinó que Javier Sánchez Santos sea su hijo, por lo que el cantante apeló la decisión del juez. Fernando Osuna, el abogado de Sánchez Santos, comentó, Julio Iglesias ha apelado la sentencia, algo que no nos sorprende, pero tampoco le tenemos algún miedo, porque es un asunto que prácticamente ya está ganado. Científicamente y genéticamente, Javier Sánchez Santos es hijo de Julio Iglesias, y eso no hay quien lo derribe. Osuna agregó, esa apelación entrará a un estudio de tres jueces, y ya ellos lo decidirán, si tenemos razón o no. La herencia todavía no se pronuncia hasta el fallecimiento del artista, lo que sí se puede tener presente son los derechos de autor, tomando en cuenta que cada tres segundos se escucha una canción de Julio Iglesias en el mundo, pues hay que imaginar la cantidad que se genera por los derechos de autor. Continuamos con más de Mundo Rosa y las cosas pueden estar un poco complicadas para Britney Spears en este momento. La vida de la cantante parece haber entrado en una nueva etapa de turbulencia, no sólo por el pleito entre su ex Kevin Federline y su padre James Spears por abusar físicamente del hijo mayor de la expareja, como también el hecho de que su padre, quien es su tutor, no puede acercarse a ella mientras esté bajo investigación. Y recientemente la cantante fue informada que el médico responsable por su tratamiento murió repentinamente a finales de agosto. Según información del portal TMC, Timothy Benson murió el 24 de agosto en Santa Mónica, California, a los 48 años de edad, debido a un aneurisma. La muerte ocurrió justo cuando un juez que cuida el caso de Britney estaba a punto de recibir un documento de evaluación de la corte, que pasó tres meses examinando si el tratamiento médico y otros cuidados de la estrella eran los apropiados. Y para finalizar, Mundo Rosa les cuento que según la ex ciencióloga Samantha Domingo, nuera del tenor Plácido Domingo, Tom Cruise no se siente mal por no haber tenido una relación con su hija biológica, Suri. De acuerdo con los preceptos de la Iglesia de la Cienciología, el actor está seguro que aunque no la puede contactar en esta vida debido a la madre de Suri, su ex Kate Holmes, él podrá encontrarla en otra vida. Así es, Domingo afirmó, Tom puede creer que aunque ellos no tengan una relación ahorita mismo, él la podrá ver en otra vida. Lamentablemente, el actor tuvo que alejarse de su hija tras su divorcio de Holmes. Cuando él se divorció de Nicole Kidman, la actriz estuvo de acuerdo con perder la custodia de sus hijos para el actor, quien se quedó con la guardia definitiva de los dos niños, Isabella y Connor. De lo contrario, ellos tampoco hubiesen tenido la posibilidad de tener contacto con su padre. Recordando esa época de los noventa, dejen tomar aire. ¡Qué impresionante! Estos éxitos latinos de los noventa que fueron espectaculares. Yo tengo que decir que los noventa sí que me los gocé. Esta música era genial. Primero, démosle la bienvenida a Nico. ¡Qué gusto! ¡Qué más, mi jines! Bien, invitado justo con la temática novedera y llega el Nico. Claro, claro. Ah, puede ser de otra manera. Es una época que a mí me encanta. O sea, si te pones todo de la música Merengue House, ¿no? Que el Merengue Hip Hop in the Black, todo más que... Toda esa onda de artistas caribeños, ¿puede ser? ¡Claro! Sí, claro, en su mayoría. Y Saem, en ese momento, Proyecto Uno. Proyecto Uno. Después, Evaldo, se abrieron. Sandy Papo. Sandy Papo. Sandy Papo, que lastimosamente murió. Sandy. Uno de ellos. A Papo, Papo, perdón. Es que Sandy murió ya en el mundo de los artistas. Espectaculares que sé que vienen, sé que se van a presentar aquí en Quito. Y hoy voy a estar en primera fila, señoras y señores, bailando. Yo también. Hoy día, hoy día, hoy día, pilas. ¿Quién no tuvo sus primeras experiencias amorosas con Lisa M? Ay, sí. Sí, ¿no? Papi, ponte el sombrero. Yo sí le hice caso, ponte el sombrero, porque tengo cuarenta años, no tengo hijos. Yo no tanto. ¿Cuánto? Yo fui media desobediente, tengo que decir. No. ¿Usted sí se puso? ¿Qué cosa? No, ya, entonces ya sabemos que no se puso el sombrero. El sombrero, mijo. El sombrero, sí, hasta ahora. Sí, Lisa M. Siempre, siempre pase lo que pase. Oigan, chicos, pero bueno, ya, después vamos a seguir hablando de este tema de los noventa, que sin duda alguna marcó una época muy importante en la vida de nosotros y la de la gente que nos está oyendo. Y en este momento nos vamos a ir a sala sexual. Cuando tú eres más ama de casa que mujer, pues presta mucha atención. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a ir. Póngame a pedirle. Póngame a pedirle. Póngame a pedirle. Soy más ama de casa que mujer. Muchas amas de casa, tanto mujeres como hombres, se sienten privilegiados de poder educar, criar y ver crecer a sus hijos en el día a día. Estar en casa con los hijos es un trabajo como cualquiera. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de lado a tu esposo o por hacer los caseres del hogar? El problema está cuando se dedica todo el tiempo en tus hijos, tu casa, etcétera, y no preocuparse por su pareja. Además que el cansancio, la preocupación del empleo o del estrés de las deudas del hogar influyen como un malestar que se ve reflejado en la pareja. En la actualidad también hay hogares donde la mujer trabaja y es el hombre el que se dedica a las tareas del hogar y a los hijos. Esto no es una cuestión de género, sino de necesidad. En cuanto al tiempo que se asignan a distintas actividades, un estudio registró en promedio que las mujeres dedican cerca de 7 horas al cuidado de los hijos y cerca de 4 horas al cuidado del hogar. No obstante, los resultados varían bastante cuando se considera el género. Las mujeres les dedican el doble de tiempo que los hombres al cuidado de los hijos y del hogar. En lo que hace al cuidado de los hijos más pequeños, las diferencias por género son más marcadas aún. Este es uno de los factores más comunes de la separación de la pareja, incluso infidelidades por parte del hombre debido a que las mujeres dedican mucho más tiempo a su hogar, mientras que su esposo queda de lado. Y es que la sociedad se ha vuelto cruel y nos exige que pasemos más tiempo trabajando que en nuestros hogares. Pero, ¿qué pasa si la mujer trabaja y dedica su tiempo al hogar? ¿En qué plano queda su esposo? Y, por supuesto, nosotros vamos a tratar este tema tan interesante y este tema que en realidad resulta controversial. Por eso tenemos aquí a nuestra especialista, mi querida Yuli Rey, siempre es un gusto tenerte aquí. No nos has visitado ya hace mucho tiempo, pero el día de hoy estás aquí para tratar este tema que es súper importante y que muchas veces sucede y es bastante común que la madre se dedique mucho más a los hijos, se dedique mucho más al hogar y deje de lado a su esposo, al padre, por supuesto. Y sexualmente también sucede esto, así que llegan a haber varios conflictos y varios problemas entre pareja, pero en realidad cuando ya nos damos cuenta estamos metidos en esto y no sabemos cómo salir. Totalmente. ¿Sabes qué? Bueno, muchísimas gracias chicos, de verdad para mí súper contenta de estar con ustedes. Sí, ¿sabes qué? Este es un tema que lamentablemente pasa mucho en las parejas, que con la llegada del hijo, lamentablemente las mujeres relegamos a los hombres, a las parejas, en ciertos aspectos en el involucramiento, sobre todo de la crianza de los bebés. Entonces, siempre hay que recordar de que así tengamos cinco hijos o lo que sea, siempre la pareja tiene que ser primero. Entonces, generalmente el tema del varón es como que no expresar de una, no me siento bien con algo, a no ser que tenga una energía femenina bastante fuerte como para expresar lo que siente. Generalmente el varón se calla mucho las cosas. Entonces, no hay este tema de expresar y decir, mira, me siento como que relegado, me siento a un lado, no estoy siendo parte de la relación. Y empieza a enfriarse esta parte de la comunicación de la pareja y llega a venir este periodo que en muchas ocasiones, cuando la pareja llega a tener el primer hijo, puede durar hasta dos años de no tener intimidad tan continua. Entonces, ahí empiezan a venir un montón de factores que empiezan a alejar a la pareja, rencores, resentimientos, empiezan a verse como que situaciones que pueden generar en una desaparición más adelante o quizás entapar esa mala relación con otro hijo después. Entonces, después no sabemos por qué, pero ¿por qué me asinfiero? ¿Por qué ya no quiere hablar conmigo? ¿Por qué me hace problema de todo? Porque siempre tiene un trasfondo de que no hemos hecho de la comunicación con nuestra pareja el principal ingrediente para que podamos estar bien juntos. Yuli, yo tengo una consulta. Bueno, todos sabemos que la comunicación aquí es lo más importante. Es el mejor afrodisiaco, siempre digo. Exactamente, porque tal vez si hay este problema, las mujeres que nos están viendo en casa, que son amas de casa, pues bueno, ustedes saben que el trabajo que ellas hacen realmente es súper duro y casi nadie valora este trabajo, casi nadie entiende lo que implica este sacrificio, que estás limpiando la casa, que estás haciendo el almuerzo, que estás atendiendo a los niños y como creen que pasan en la casa, es como que, ah, pero está en la casa. O sea, no pasa nada, no hace nada, por poco, pero es un desgaste físico, emocional, psicológico súper fuerte. Entonces, ante eso, yo creo, no sé, que tal vez la parte del esposo, del marido, es lo más importante. Sí, pero... Porque él debe tratar de entender, de complementar y de buscar, no sé. Te cuento, ahí te voy a discripar muchísimo porque generalmente le echamos mucha responsabilidad al hombre de entendernos a nosotras, ¿cómo nos van a entender si no saben qué necesitamos también? A mí me gustó. Entonces, es súper importante... Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Sí, es que es real, es real. Entonces, mira, el rol del ama de casa es loable, es lindo, generalmente la mujer siempre tiene este rol de cuidar el hogar, generalmente por cultura, ¿no? Pero el hombre también sale a hacer una parte que es la de proveer y el estrés en el hombre es súper distinto al de nosotras. Si tú te sientes mal por cualquier situación, ¿qué es lo que tú haces? Te llamas a una amiga, el hombre no hace eso. Por eso el hombre necesita, necesita un espacio para él solo, ir a jugar el fútbol, irse al cine, irse a pegar una cerveza, siempre y cuando todo sea bien medido. Por eso cuando me escuchan me dicen que es real, o sea, necesitan ese espacio y sobre todo también comunicarle lo que necesitamos porque los hombres no entienden señales. Entonces tú puedes estar barriendo la casa así, y él está sentado, si no le dices, mi amor, ¿podrías por favor recoger esa funda para llevar? No lo van a cachar. Yo ya entendí eso. ¿Sí? Y así nos diga mismo, y así nos diga. No lo entienden. No lo entienden. O sea, entonces nosotras vivimos con mucha expectativa de pensar que nuestra pareja va a ver, es que mi esposa no ve lo mucho, que no se quito. Puede verlo, pero si no lo siento, o sea, si tú no le explicas. Entonces hay que hablar. Exacto, hablar. Sabes que necesito que cinco días a la semana, yo me ocupo el sábado, por Dios, estoy, y lo van a hacer. Yo he tenido parejas en consultorio donde han tenido años, años de que no salgan por un tema, pero dime que eso te molestaba. Pero te lo decía. Yuli, nosotros asumimos. Nosotros asumimos mucho y no nos comunicamos de la misma manera con ellos. Yuli, ya, pero puntualmente, si es que una pareja está ahorita pasando por este tema de que ya no quiere nada conmigo, o sea, ¿qué le pasa? Me voy a buscar otra. Porque muchos hombres dicen eso, ¿me entiendes? O dicen que está con otro, que es lo que te pasa. ¿Qué haces? ¿Qué puede hacer esa pareja que está ahorita pasando por eso? Mira, lo primero que hay que hacer es dialogar, dialogar, o sea, y súper importante, la cama no es el mejor lugar para dialogar estos temas, la hora de la comida no es el mejor lugar, y en verdad, yo siempre les recomiendo, díganle, ¿sabes qué? Mi amor, necesito conversar contigo, algo súper importante, pero conversar, no imponer en decir, no me das, no haces, no me satisfaces, porque es de mutuo, o sea, es mutuo. La responsabilidad no es solo de una persona. Primer paso, conversar. El primer paso es dialogarlo, pero en esta forma que te comento, en la que no quiero imponerle a la otra persona que es su responsabilidad o es su culpa. El siguiente paso es que si yo ya siento que mi comunicación... El siguiente paso es, yo veo que sí, que realmente es súper complicado llegar a un entendimiento en la conversión, buscar a una persona especialista, que podamos nosotros dialogar y en el que podamos poner sobre la mesa. Mira, yo siempre digo que cuando tú tienes ya una brecha de periodo de tiempo donde la comunicación está tan mala, esto no es mágico, no es que yo llego y le digo porque siempre las heridas están ahí, entonces siempre es como que mirar, hay una situación que me está molestando, ¿cómo puedo conversarla contigo para arreglarla? Porque muchas veces las parejas se aman, pero con la vida, es la mujer de mi vida, es el hombre de mi vida, pero muchas veces estas situaciones tan chiquititas que pasan en el día a día hacen que la relación se dañe. El diálogo es súper importante. Una pregunta, pero cuando hablamos de este tema, ¿no? De que la mujer deja de ser mujer, entre comillas, y se pasa a ser mamá y se queda con ese tema. Al hombre también, de una u otra manera, le asusta que su mujer se vaya convirtiendo. ¿Dónde está la mamacita que yo me enamoré? ¿Dónde está esa mujer cariñosa? Esa mujer que también se preocupaba por mí, porque viste que el hombre es muy maternal también. El hombre es maternal, entonces quiere que le consientan también, quiere que le mime. Y muchas veces siente ese problema de que la mujer no le para bola, y ahí es cuando el hombre va y busca por afuera cariño o amor, ¿no? Y sabes que muchas veces los hombres, y eso está científicamente comprobado, porque el hombre no es infiel por sexo. El hombre es infiel por aprobación y afecto, generalmente. Porque para el hombre, mira, si tú le dices, yo siempre le pregunto a amigas mías, me dicen, ay, es que no sé, Pepito está enojado conmigo, le dije, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo que admirabas lo que él daba en el hogar? Qué bestia, es que es cierto, ¿no? Al final la mujer es así. Me dijo, nunca se lo he dicho, exacto. ¿Quién no ha escuchado en la mesa así? Es que tu papá antes era súper, qué bestia, así todo sabía todo, y ahora vele lo que se quedó. Exacto, entonces tú tienes que darle. Hay un libro que se llama El cerebro masculino y el cerebro femenino, y ahí te dice mucho, a los hombres no les interesa que le digas, mi amor, cada día estás más guapo, que les interesa saber, me encanta en lo que te estás convirtiendo, qué bien lo que estás haciendo, que le admires, que le digas, y sabes qué, y que le dejes hacer. Si tu pareja te dice, yo lo voy a resolver, bien por ti, así el man se equivoque. Así no resuelva. Así no resuelva, déjale que lo haga, porque nosotros las mujeres tomamos el punto de que queremos todo arreglarlo, entonces no podemos hacerlo, enfoquémonos en nuestros roles, porque este tema de la igualdad, hay muchas cosas en las que no somos iguales. Entonces la parte de lo que tú decías, Nicolás, de que sí, de que quiero el afecto de mi pareja y todo, sí, o sea, es súper lindo ser esta feminidad nuestra, como a nosotros nos gusta esta masculinidad de ustedes de que pueden resolver las cosas, de que son más fuertes, las mujeres tenemos este tema de la delicadeza, del tema de mimar, entonces, ¿por qué dejar de hacerlo? Eso no te hace ser menos que tu pareja. Oye, pero cuando te dicen, por ejemplo, yo he tenido gente que dice, no, es que yo tengo dos hijos y lo siento, ¿no? Y yo no me puedo maquillar, entonces tengo tiempo para mis hijos y no para mí. Entonces yo creo que también el consejo para las mamitas. Mira, el tema, la mujer tiene que priorizarse ella antes que todo el mundo. Darte estos espacios de tiempo, cuando tú tienes una buena comunicación con tu pareja, decirle, mira, yo sí necesito que un día a la semana, una, la peluquedía, dos horas, créeme que si la comunicación es buena, las parejas se van a quedar. Yo siempre digo, los hombres son muy fáciles de comunicarse, pero hay que saber cómo decírselos. Pero si tú vas con un tema de imposición, no vas a entrar, me vas a imponer, ve a la de él. No, o sea, es ir y negociar, o sea, conversar, dialogar. Chévere, mi amor, qué chévere lo que hiciste hoy, oye, te felicito, te apoyo. ¿Qué necesitas? Porque los hombres no necesitan que les resolvamos las cosas, pero sí el tema del acompañamiento es súper importante de manera amorosa. Chévere, muchísimas gracias por eso, súper buenos consejos, ya lo sabe. Y tenemos aquí a Cari, Cari, ¿qué tenemos hoy de comidita? Tenemos hambre, tenemos hambre. Qué delicia, comida deliciosa el día de hoy, queremos dar la bienvenida a Marcelito. Marcelito ya es de la casa, ¿cómo estás, Marcelito? Bienvenido, qué gusto que estés aquí el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a manchar? Bueno, el día primero que nada, hacerles una gran invitación, tenemos una invitada, nuestra querida Patricia. Con ese look hermoso. Con ese look hermoso, traje tradicional, ya. En la cual queremos hacerle una invitación muy especial para el día de mañana. Mañana celebramos, empezamos a celebrar, en Chile van a celebrar seis días, nosotros solamente mañana y algunos días, por ahí nos vamos a encamar. Vamos a celebrar las fiestas patria en el Borja 3, chiquillos. Están todos invitados, todos, todos invitados, no pueden faltar. Y van a probar de todo lo que tenemos acá. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos aquí, Marcelito? Primero que nada, vamos a partir con el pastel de choclo. ¡Qué rico! Infaltable, con una buena ensalada a la chilena. Nuestras tradicionales empanadas, ya. El infaltable completo, no puede faltar un completito. Ese es para el bajón, pero es ideal. Nuestros picarones, los picarones pasados, que es una masa a base de zapallo, ya. El pan amasado para los sándwiches, para acompañar. ¡Lo amo! Lo ama, bien. ¡Lo amo! La sopa y pillita, que la sopilla, la sopa y pillas, sin pebre, no es sopa y pillas. No hay almuerzo si no hay una buena sopa y pillas, un buen pebre, chiquillo. Este 18 no les puede faltar el pebre. Perfecto. Si quieren la receta, me van a ver y con todo gusto, ahí se la damos. Vamos a preparar sándwich, ya, con el mismo pancito que tenemos acá. Tenemos algunos aderezos para algunas preparaciones que vamos a ir mandando dentro del programa. Y el postrecito, por supuesto. Lecha asada. A ver, qué rico me gusta. Perdón, perdón, yo me... Perdón que me meta, chef. Por favor, por favor, bienvenido. ¿Qué tenemos que veo aquí en esta parrilla espectacular para mandar receta y todo? Porque algo tenemos que aprender hoy. No solamente va a llegar a lavar los platos. ¡Claro! Tenemos un tomahawk. Mi querido Marcelito, déjame leer, por favor, lo que tenemos en este momento en pantalla, porque es lo que se va a preparar el día de hoy. Corte del lomo de entraña. Y lo que necesitamos es pimienta negra, sal de mar, costilla picante a la chilena, costilla de cerdo, ají seco, ajo entero, ají de color, vinagre, cerveza. Cerveza, obviamente, no nos la vamos a tomar, sino la vamos a poner en la receta. Sal en grano, pimienta negra y mostaza. Estos son los ingredientes que necesitamos el día de hoy para preparar esta deliciosa, deliciosa carnecita. Mientras tanto, mientras tanto, se queda preparando aquí. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial, señoras y señores. Ustedes no se muevan de dónde están, porque ya regresamos con más. Descaboreando la mañana aquí en esta época de los nopes. Así es. Pues bueno, vamos a hablar del guapísimo Ricky Martin el día de hoy. Y es que Ricky Martin y Miguel Bosé participan en la cumbre mundial de premios Nobel de La Paz en México. El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el español Miguel Bosé participarán en la cumbre mundial de premios Nobel de La Paz, que se celebrará entre el 19 y el 21 de septiembre en el suroriental estado mexicano de Yucatán, con 27 laureados con ese galardón. El puertorriqueño protagonizará el concierto Yucatán for Peace, cuyos costos cubrirá él mismo, una muestra más de su labor como filántropo. La secretaria destacó la trayectoria del cantante, quien ha demostrado su sensibilidad ante las personas en situaciones de vulnerabilidad. Miguel Bosé formará parte de las conferencias que tratarán temas complementarios como culturas originales, hambre, paz, desarme nuclear, desarrollo social, paz en la familia y deporte por la paz, entre muchos otros. La primera cumbre mundial de premios Nobel de La Paz se desarrolló en Roma en 1999 y desde entonces ha recorrido diversas ciudades del mundo, como París, Berlín, Hiroshima, Chicago, Bogotá y Barcelona. ¡Wow, wow, bravo, bravísimo! Y bueno, aquí pueden ver, no es Ricky Martin, pero tiene algo, ¿no? Tiene un dejo de Ricky, no sé por dónde será, pero dicen que se le parece a Ricky Martin, por lo pintado debe ser. Ricky Martin anuncia una gira que no olvidarás nunca. Hace más de un año que Ricky Martin no publica canciones propias, ¿sí o no? La última fue Fiebre junto a Wisin Yandel y antes la exitosa Vente Pa' Cá, junto a Maluma, con quien ha vuelto a colaborar este año para lanzar No Se Me Quita, una canción perteneciente a 11.11, el último álbum del colombiano. Pero, por fin y para alegría de sus seguidores, la espera ha terminado. No Se Me Quita ya no será la última ocasión en la que podremos escuchar la voz de Ricky Martin, el boricua. Ricky ha anunciado que se encuentra grabando en el estudio y lo acompañaba de un mensaje que genera muchas expectativas entre sus seguidores. Ok, pilas. Viene buena música y voy a montar una clase de concierto que no olvidarás y al mismo te visito. ¿Te parece? Es lo que pone Ricky Martin. Además, escriben el hashtag tour, por lo que todo parece indicar que esta nueva música irá acompañada de una extensa gira a la altura de la grandeza del cantante, obviamente, la publicación en Instagram ya ha superado los 4.000 comentarios en 8 horas. Está claro que hay muchísimas ganas de lo nuevo de Ricky Martin. Nico, ¿qué opina usted? ¿Sabes qué? Es uno de los cantantes que a mí me encanta, como cantante, como su música, ¿no? No, también, o sea, hay que decir, como varón, pintón, pintón. Y hablando de Ricky Martin, señores, señores, no estamos hablando de la vida loca y nada de eso, sino que todo el mundo está que le dice, ay, es una ternurita. Ahora sí, publicó una foto que ha compartido en su Instagram con su pequeña hija Lucía, junto al siguiente texto. Atención, la luz de mis ojos, hashtag Lucía. En la publicación se aprecia cómo el padre sujeta a la pequeña, quien nació solo hace siete meses. Ricky Martin, recordemos que también es papá de dos gemelos, llamado Mateo y Valentino. Qué lindo, qué lindo, qué chévere. Un padre abnegado y ahora chocho con su pequeña Lucía, Ricky Martin. Dicen que es de la prima, ¿no? Así dice que, dice la gente que es de la prima el bebé, pero no sabemos si es así. En todo caso es una belleza, Lucía. Chévere por Ricky Martin que a lista gira y nos vamos a ir al concierto. También artista noventero. Artista noventero, tremendo artista y aparte de todo, qué guapo es, señoras y señores. O sea, es una cosa absurda. Ahora hizo un video con Maluma y por Dios, Ricky Martin es espectacular, Dios mío. Hoy hablamos de Ricky Martin, pero poco a poco vamos a seguir hablando de otros artistas. Así que amamos como iniciamos. Muy bien, mi querido Marcelito, ahora sí, cuénteme un poquito qué es lo que está haciendo. Aquí molimos, bueno, usted molió, yo no hice nada. Aquí usted. No, el ayudante ya se escapó ya. Ah, el ayudante se acabó absolutamente todo. Pero para que no diga que no hace nada, tome. Ya, 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 ya. Le vamos a dar el toque. Que hagas, que hagas. Muy bien, perfecto, Marcelito. Cuéntanos qué es lo que está haciendo por acá. Vamos a trabajar. En la ollita de barro. Acá en la ollita de barro tenemos unas carnecitas para hacer algunas cositas ricas, ¿ya? Esta es una carnecita mechada, es una carne que necesita bastante tiempo de cocción. ¿Cuánto tiempo de cocción necesita esa carne? Es para poder desmenuzarla, ¿verdad? Para poder desmenuzarla, unas tres, cuatro horas. En una olla de presión se demora menos, pero la idea es la ollita de barro. Le suelta el saborcito diferente, ¿no? Sí, exactamente, es un amor. Nico, ¿qué tal eres para la cocina? Eso. ¿Qué tal eres para la cocina, Nico? Yo no soy chef, pero cocino. Bien. Porque así me defiendo. Y sobre todo quiero aprender esto para cocinar a mi polola, pues. Bien, ya. Entonces, bien, molerba. Muy bien, por acá cuéntanos. Lomo extraña, mi estimado. ¿Qué hacemos? A la tabla, a la tabla, aquí. Pero ese lomo, ¿qué le pusiste? ¿Le pusiste igual como la sal y la pimienta que estaba molido? Ese lomo está en la parrilla, un corte, no. No, 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 no. Un corte así, a la mitad. ¿A la mitad? Sí. Ay, que te corte aquí, de aquí. Eso, perfecto. Esta carne solamente tiene sal en este minuto. Ok. Vamos a hacer este lomito que es con un golpe rápido, digamos, para sellar, ¿ya? Y después se pone el toque de tal pimienta que nuestro queridísimo ayudante nos ha dejado en su punto. Bien molidita, bien. La idea es que la carne les quede jugosita, que no les quede una carne seca. Y ahí está en el punto perfecto. La idea es que, claro, disfrutar la carne. Montamos para que se vea. Ya. Y nos vamos acá, por favor. ¿A quién le gusta el picante y a quién no? A mí me encanta el picante, tengo que decirlo. A mí me gusta el picante, riquísimo. Aquí nos vamos. Y la ciencia y la gracia es que la pimienta esté recién triturada. Es cierto lo que dicen, Marcelito, que la carne absorbe de sal lo que tiene que absorber. O sea, no nos exageramos, no sé dónde se hace salada. De hecho, hay preparaciones en las cuales tú puedes, no sé si has visto un pollo que se hace que se baña en sal gruesa, ¿ya? Y tú lo pruebas y que te queda un pollo jugoso, delicioso, exquisito. No hay ningún problema. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Aquí es lo que se moló, fue sal, pimienta y ají. Y esto le da ese toquecito especial. La carne solamente fue cocida con un poco de sal, pero lista. Ahí está perfecto. Y ya. Para. Muy bien. Ahora sí, a ver, Nico, te doy el honor, ya que eres el invitado especial el día de hoy, te doy el honor para que puedas disfrutar, ¿cómo se llama este? Lomo de entraña. Lomo de entraña, para que puedas disfrutar de este lomo de entraña que tiene que estar jugosito en el punto exacto. Muy bien. Perfecto. Nosotros más adelante regresamos a la cocina. Nico, ¿qué tal está? Espectacular. Espectacular. Ahora es mi turno. Queridos amigos, estoy al aire. Sí, estoy al aire, Ricardo. Muy buenos días, qué lindo, qué hermoso compartir con ustedes esta mañana. Y con mucho gusto para ustedes, mis queridas amigas, mis queridos amigos, presentarles un cabello que viene de la playa, viene de la piscina y de todos esos daños del medio ambiente. Del verano. Del verano. Y de todo lo que hicimos en el verano y se destroza, ¿no es cierto? Así nos queda el cabello. Hoy vamos a tener un cambio de look, mi querido Ricardo. Ya. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Porque claro, no solo por el verano, no solo por el sol, sino también nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy churón y que quiero alisarme a cada rato, el hecho de estar con las planchas, con el secador o no usar los productos adecuados, hacen que se dañe mi cabello, que se seque y ese es el caso de muchas personas que nos están viendo. Mira, en estos momentos la tecnología nos ha ayudado mucho y estamos utilizando un láser, se llama un láser fotónico, que nos sirve para potenciar la acción de los tratamientos. Este cabello es un cabello que ya está tratado con el láser, esto lo que hace es sellar la cutícula y no permitir que vuelva a seguirse dañando el cabello. O que se horquille, tal vez. O que se siga horquillando, dañando, ¿no es cierto? Pero para eso potenciamos primero el tratamiento. ¿De qué manera? Vamos a utilizar una queratina orgánica que no contiene productos químicos fuertes para que los cabellos se nos recuperen, ¿no es cierto? Digamos que yo no puedo conseguir esta creatina orgánica hasta irte a buscar a ti, ¿no? Ya se me dañó en la playa. ¿Puedo ponerme algún producto natural mientras hasta llegar, por lo menos, para que no se me vea mal? Mira, lo mejor en ese caso sí es nosotros tener un consejo de cómo quedó tu cabello después de la playa. Pero bueno, podríamos utilizar un poquito de aloe, ¿no es cierto? Aloe o la sábila como normalmente la conocemos. Ok, ok, ok. Porque no nos va a estropear. Eso sí, siempre, mis queridas amigas, nunca utilicen un tratamiento más de 20 minutos en su cabello. Ah, perfecto. Los tratamientos que son naturales, no utilices más de 20 minutos porque los 20 minutos es un tiempo importantísimo en tu cabello, ¿no es cierto? Ok. Y de ahí sí, lo importante es que tú vayas a un centro estético o a una peluquería, vayas al salón de belleza. Para que te den el diagnóstico. Para que te den el diagnóstico y vean cómo te quedó el cabello, porque si tu cabello te quedó completamente estropeado, la sal, el azufre o el cloro, es necesario ya la atención de un profesional. Claro, claro que sí. Porque no es lo mismo, no es lo mismo el cabello. No vayas a arriesgar lo más importante que es para ti. Tu imagen. Tu imagen, tu imagen, tu belleza, primer día de trabajo. Y el cabello es el marco. Es como tu carta de presentación también. Yo creo que no hay nada más lindo ver a una persona con un cabello bien cuidado. Bien cuidado, sano, natural. O aunque no sea natural, como en el caso de nuestra querida modelo, no es natural. El cabello de ella es un cabello que ya está procesado, está tinturado. Entonces, cuando tengas un cabello tinturado, date un poquito de tiempo y anda al salón de belleza para que te cuiden tu cabello, para regresar. De hecho, Ricardo, tal vez cuando nosotros nos pintamos el cabello, debemos cuidarlo más, ¿no es cierto? Porque el cabello en sí está maltratado. O sea, lo que pasa es que se abre la cutícula, ¿no es cierto? Entonces, al abrirse la cutícula, nosotros vamos a tener expuesto la médula del cabello y eso necesitamos sellar. Entonces, mire, ya hemos aplicado el producto, ¿no es cierto? Ok, ok. Y con esto vamos a sellar. Ah, perfecto. Espero que con la luz ustedes, mis queridas amigas, estén viendo. Esto, vas a decir, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene el efecto de causar brillo en el cabello y de sellar potenciando al 100% el tratamiento que estás actuando, ¿no es cierto? Vamos a subir y bajar por varias veces, ¿no? Y luego le vamos a darle calor. Esto es un efecto frío. Ricky, ¿y aproximadamente? Ah, sí, es verdad. Y aproximadamente, ¿cuántas veces nosotros tenemos que hacer este tratamiento de láser? Para tener los resultados que queremos. Exacto, preciso. Mira, lo más importante es que con esto tú en la primera vez ya sales bien. Ya ves. ¡Ay, qué maravilla! Eso es lo que la tecnología nos ha ayudado. Eso es buenísimo. Y nos ha dado lo mejor. Porque antes tenías que esperar, que no, que sí, que las tres, cuatro sesiones, que tienes que volver, que el salón te espera, que tienes... No, ahora desde la primera vez, tú ya ves el cambio en tu cabello. Por eso te digo que es muy importante que nos visiten y que vayas a ver qué es lo que puedes hacer en tu cabello. Claro. No solamente esto, esto es lo más fuerte, lo más novedoso, digamos, ¿no es cierto? Y luego, bueno, vemos ahí con qué le vamos a dar el mantenimiento a tu cabello. Por ejemplo, tu cabello es rizo, también podemos utilizar el láser, ¿no? Sí. O sea, el láser no es para alisar, sino para cuidar. Para cuidar, para sellar la cutícula, nos va a servir para sellar la cutícula, nos va a servir para cerrar esas como horquillas que saben hablar normalmente ustedes y el cabello se nos va a mejorar al cien por ciento. En un momento, esto le aplicamos en todo el cabello generosamente, le vamos dando los masajes con la luz. Sí, pero esta es la primera parte, ¿no? Sí. Esta es la primera parte. Así es. Vamos a ver cómo queda. ¿Cómo queda el cambio de luz? Vamos a ver en poquísimos minutos. Así es, mi querida Margarita. Así es. Entonces, mientras tanto, yo le doy el paso a mi querida Kari, que tiene excelentes recomendaciones a esta hora en la mañana. Que nos va a preparar en cuestión de nada dos platos. Cuéntanos, Marcelito, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Tenemos nuestro costillar ya en su punto, está bien cocido. Y vamos a preparar una parrilladita. La parrillada tiene la costilla. Costilla. Uy, qué rico. El pollito. Pollito. Perfecto. Perfecto. Mocilla y longaniza. Que no pueden faltar en una parrillada, obviamente. No pueden faltar en una parrillada. Perfecto. Y nuestro cortecito de carne. Muy bien. Ahí tiene la parrillada en cuestión de nada, Marcelito. Pues la formó. Repitamos nuevamente. Tiene costillaje, tiene pollo, tiene la carne, tiene las morcillas. O sea, el chorizo, ¿es cierto? Chorizo, morcilla y tiene la papita, por supuesto, que no puede faltar. Y encima ese toquecito de sal con pimienta y ají que Nico fue quien se encargó de... Venga para acá Nico, para que usted pueda ver ahora la preparación de este sándwichito. Un sándwichito que lo vamos a hacer con una carnecita mechada. Ya. Miren lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Unas bellas mujeres bailando. Mi querido Nico, ¿qué tal te parece? Es el movimiento de cadera. Representantes de Chile. La isla de Pascua. Ahí está. La isla de Pascua. Mañana las van a tener ahí en el Borja 3, chiquillos. No se lo pueden perder. ¿Le puedo hacer mi polola? Por supuesto. ¿Está ahí solteras? Todas solteras para tu guapetón. Él está casado, en la casa se la arregla, pero no importa. Muy bien, aquí estamos viendo la preparación. Marcelito, ¿qué es lo que le pusiste al último? ¿Son vainitas? Vainitas y el ajícito verde. Ah, bueno, muy bien. Y es la carne que se estuvo cocinando, que es la que hablábamos de la carne mechada. ¿Cómo se llama este sándwich? Es un chacarero. Es un chacarero, ya lo saben. Chacarelo. Chacarero. 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 Muy bien, ahí está este delicioso sándwichito. En cuestión de nada se armaron dos platos el día de hoy. Nosotros sí que Nico vamos a comer delicioso. Bueno, ya estábamos comiendo en realidad mientras nos íbamos a corte comercial. Estamos viendo aquí. No, no, Nico no. Nico no le hacía. Ni una. Ni una sola le hacía. Ahí, con su toque. Eso va. Yo, 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 yo. Mañana, chicos, 14 desde las 12 horas, Borja 3. Lo mejor de la comida chilena. Es como bien. Nosotros le damos ese toque final, es el talento. Aquí vimos dos platos. ¿Hay preparación de algún otro, Marcelito? Sí, por supuesto. ¿Seguimos, jefe, en cocina? ¿Vamos a preparar otro plato? Perfecto, vamos a preparar otro plato. Cuéntanos qué vas a hacer ahorita, Marcelito. Pancito de completo, artesanal. Delicioso. O sea, es como un hot dog. ¿Pero cómo lo llaman ustedes? Completo. Un completito. Porque tiene de todo. A ver, ¿cómo hacen el hot dog en Chile? Tomatito. Tomate, ok. ¿La salchicha es de chancho chileno? A su gusto. A su gusto, estalló directamente el chancho. ¿De chile? De chile vía aérea. ¿Eso es? ¿Col? ¿Eso es col? ¿Col? Claro. Pero ya le llamamos chucrut. ¿Chucrut? Chucrut. Es su cecito, es bien agradable. ¿Pero qué le pones? Pruébelo para que sea dulce. Su preparación tiene para con sal y con vinagre. Una cocción que tiene. ¿Ya? El aguacate, ayudante, por favor. Permítame, permítame, por favor. Perdón, gracias. Bueno, yo también vengo. No, permítame. ¿Cuántos de los dos? Pero aquí estoy. Para disfrutar estas delicias del Marcelito. Aguacatito. Cuando hay que comer chanchito, comemos chanchito en Chile. Y este 18 de septiembre, mis amigos chilenos, la van a pasar chancho porque tienen seis días. Qué rico. Seis días, ¿no? Seis días, ¿no? Para tomar, para disfrutar. Seis días, ¿le están allá? Seis días. Qué maravilla. Hay algunos que van a partir el lunes. Antes, miércoles, jueves. Ya el jueves no van a saber de... De nada. Ahí. ¿Y ahí qué viene? Mere. Este es un hot dog. Este es un... Un completo. Un hot dog completo. ¿En Chile, cómo se llama? ¿Hot dog igual? No. Completo. El hot dog es la longaniza sola. Ok. Por favor. Oiga, no se le quema aquí mi Marcelito. No. Me da el privilegio. Por favor, Irma. Gracias, por favor. Gracias. Vamos. Yo si quiero... La cerradón es para después de la radio al trabajo. ¿Ves? Ah, el chacarero. ¿Puedo probar el chacarero? ¿Cómo se llama? Avanza con el chacarero. Ahí va, ahí va. Con fuerza de... Sin palabras. Sin palabras. Delicioso. Ahí está. Vamos al chacarero. Vamos. Por favor, hermanito. Bueno, nos vamos, Nico. Vamos. Desde ya, ahorita ya. Ya. ¿De aquí nos vamos para allá, te parece? Vamos a probar. O sea, voy a tener un poco de finura porque estamos en Televisión Nacional. Yo no lo haría así. ¿Cómo lo haría? Realmente lo haría con sándwiches directo. Eso es ají, Marcelito. Delicio. Ají. Ahí vamos. ¿Le puedes poner al... Yo también, yo también voy a poner acá. Muy bueno, ¿no? Buenísimo. Este parece. Es espectacular. Cuidado con la manita. Perfecto. Entonces, desde mañana van a estar... Bueno, desde hoy están en el restaurante, ¿no? No, en el restaurante todos los días. Todos los días. Desde los días martes hasta el día domingo. El día lunes descansamos, por favor. Ya, muy bien. Pero todos los días... Marcelito, vuelvo a decirnos dónde están ubicados, por favor. Borja, perdón, mañana en el Borja 3. Nosotros, Cachay Huevón, estamos en el Puente 9, en la Armenia. Así se llama Cachay Huevón. Cachay Huevón. Cachay Huevón. Entonces ya no hay excusa para no ir a disfrutar de su delicioso comida. No, no. No se lo puede perder. Pues mañana en el Borja 3 y normalmente en el Puente... En el Puente 9. 9, perfecto. En la Armenia. Muy bien. Delicioso. Vamos a preparar algo más, más adelante. No me gusta comer solo, así que voy a darle a... Bueno, los postres que vamos podemos... Y la empanadita. En este momento nos vamos con la Kari, que nos tiene recomendaciones muy importantes. Mientras, mirenle al Nico lo que está haciendo. Le estamos de comer en la boquita, el Pinky. No, no. Miren, miren. Miren, miren. Aquí está. Está muy flaquito. Vamos a entrar en toma. Ahí estamos en toma. Ahí está. Dale, dale, dale. Abre la boquita. A ver, escúchame. ¿Comiste, desayunaste hoy? Todo el mundo le ama. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tenéis polola tú? No. Con esto va a tener polola, no se preocupe. A ver, comá. Uy, 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 por ti ya nada es cierto. Yo quiero que me comprendas, lo que ahora voy a decirte, más espero que me entiendas. Que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero. No preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo. Pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. ¡Eso! Y las palmas arriba, que suenen, que suenen. Sí, sí, sí. Báilalo, mi cari. Yo he venido de tierras lejanas. Y he venido para demostrar. Aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado, es ingrato. Se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a momentos me mata. Pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Muchísimas gracias, Cari. Pues bueno, nosotros vamos a ver la parte final de este cambio de look. De esta reconstrucción, lo podríamos decir así es, ¿no? De cabello, porque realmente veíamos como tal vez el cabello antes estaba un poco seco, un poco maltratado. Pero con este tratamiento de láser, pues vemos un cambio total. O sea, te prometo, mi querido Ricardo, que si yo no hubiera visto, no creería. No lo creería, sí, mis queridas amigas. No es magia de televisión. Esto quiere decir que se puede hacer. O sea, primeramente se lo puede hacer rápido. Segundo, es algún proceso que va a durar por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos duraría este tratamiento? El tratamiento nos va a durar por seis meses. Porque se sella la cutícula en frío. El láser hace ese efecto. Y luego, luego nuevamente el corte siempre va a ser necesario para que el cabello nos quede completamente dócil y completamente sano. Pero nosotros acá vemos que no solo el cabello está sano en el aspecto de las puntas. Si no, también vemos un cabello con brillo, un cabello sedoso, un cabello realmente saludable. Pero hermoso, hermoso. Hermoso, así es, mis queridas amigas. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido Ricardo? Donde la gente dice, sí, yo quiero ir a hacer este tratamiento para renovarme, para cambiar mi look, para tener un cabello súper saludable. ¿Dónde estás, Ricardo? Bueno, ustedes ya saben, soy Ricardo Huertas, estoy en Avenida de los Chiris, una cuadrita al norte de la Tomás de Berlanga, en el Salón de Belleza. Estoy con mucho, mucho cariño, mucho amor para todos ustedes. Porque me gusta mimarles y que se vea ese rostro hermoso, sano y el cabello, pues, que es mi pasión. ¿Sabes qué? Algo también, Ricardo, es que a nosotros nos gusta ver los resultados inmediatos, ¿cierto? Cuando a veces hacemos un tratamiento que puede durar varias semanas o varios meses, pues, a veces nos aburrimos, botamos la toalla y dejamos todo. Pero este es un tratamiento que vemos resultados de manera inmediata. Y sabes qué, eso tiene así de cuestión de minutos, pues, tú has hecho esto en vivo y, pues, hemos visto un cambio completamente radical. Así es, ustedes tienen que cuidar mucho, mis queridas amigas. El rostro tiene un marco y el marco tiene que ser el mejor. No hay un lindo cuadro, sino hay un buen marco. Y el marco es el cabello. El cabello tiene que estar siempre sano, brillante y muy sedoso. Y nosotros lo hacemos con mucho amor y mucha pasión, que es lo que a mí me encanta. Yo voy a ir, te prometo que voy a ir esta semana. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. Ya saben, pues, ustedes pueden también dirigirse al Salón de Belleza para que tengan este cambio de look completo. Y más que nada, poder darle vida nuevamente a nuestro cabello. Nos vamos con Cari. Cari, ¿qué tienes para nosotros? Muchísimas gracias. Gracias, mi querido. Yo, ¿qué tengo para ustedes, mi querida Marina? Una invitación totalmente cordial para que vengan y puedan disfrutar el día de mañana. Ya saben, junto a Marcelito van a poder disfrutar absolutamente todas estas delicias. Marcelito, cuéntanos ya qué es lo que vas a preparar por allá. Vamos a finalizar con una buena carnecita, un tomajón, unas renuritas salteadas. ¿Ya? Ayudante, por favor, póngamole salte. Ayudante, yo lo veo de usted, yo lo veo de la ayudante. Ayudante, de la ayudante. Ayudante, de la ayudante. Y vos, ayudante, de la ayudante, de la ayudante. Miren, miren, con talento. ¿Ves esa salsita acá, pero? Nico, no lo logras. Está tan rellenito el Nico que se va para otro lado la sal. Junto la sal en acá. Tiene hasta... ¿A dónde acuerda la sal, chico? Espérate, espérate. Justo ahí, a ver. Y acá tenemos un costillarcito, póngale nomás, póngale. Póngale el sabor. Póngale el sabor. Este costillar ya está marinado en picante. La idea es darle un toquecito más. La salsa le echa al gusto, mi hermano. A gusto, señor. ¿A gusto de qué? A gusto de... A gusto de la ñora. Claro. Del comensal. Del comensal. Oye, esa limonada que me estoy tomando... Y ahí de fruta. Ya la está cogiendo, ¿no? No sé si hay huecos en el set. ¿Qué es? Ya más en partido. ¿Qué es? ¿Tonic? Limoncito, limoncito de pica. ¿Cómo? ¿Con qué tiene? ¿Qué nomás tiene? No, es pisco sour. Ah, este de pisco sour. Sí, pero está chico. Sin sour. Por favor, tú tranquilo. Ya, después es limonada, ¿no? Está sin sour. Está sin sour, Marvino. Ya, ya. Mañana lo puede ir a degustar con pisco. Aquí solamente con limoncito y... Exacto. ...una buena rodajita de dulce. No tiene pisco. No tiene pisco. Perfecto, muy bien, Marcelito. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo por este lado? La costilla. Acá tenemos la costilla, unas papitas doradas, ¿ya? Un ratatouille de verduras, ¿ya? Para que no sea solamente carne, porque en Chile hay que comer carne seis días seguidos, amigo mío, y los asados, las parrillas van a estar fundiéndose. Ay, ay, ay. Así que seis días seguidos. Así que hay bolsillos. Para los amantes de la carne, ¿no? Para los amantes de la carne disfrutan este fin de semana y ya hay muchos que van a empezar a celebrar hoy día, mañana sábado ya. Nosotros aquí en Quito, en Ecuador, partimos mañana celebrando, chiquillos, en el Borja Tren. Vamos a empezar a celebrar. Ahí está. Este ya se adueñó de su pollo. Yo estoy en el almuerzo, yo estoy en el almuerzo ya ahorita. ¿Cómo van los puntos, maestro? Arriba. Bien, perfecto. Muy bien. A ver, Marcelito, ¿algo más que vas a hacer? Ahí está, ya listo. Ahí estaríamos con las preparaciones de las carnes. Aquí tenemos comida el día de hoy para todos, así que venga la gente del canal, porque hay mucha carne ahí para comer. Tenemos la típica empanadita chilena que yo la amo, me encanta. Y le ponemos un pebrecito ahí. ¿Cómo se llama ese aderezo? Señor director, este es el pebre, el tradicional pebre que uno puede faltar. ¿Qué tiene este pebre? Cebollita. Director, quiero darle un poco. Aquí, mulanco, perejil, aceite de oliva. ¿No es como el pico de gallo? Es esa música. Es parecido al pico de gallo, los dos tienen un toque de picante, pero no quieren. A algunos les gusta poner un poquito de pimienta, a mí me gusta poner el aderezo que tengo ahí. Y ya está puesto, ya está listo. Ya está listo, hasta llegar y disfrutar. Vamos, debetito. Bien, Nico, muy bien. Yo lo conozco hace mucho tiempo, por eso tengo esa confianza. Así vemos, así vemos. Muy bien, Nico, está todo manchado. No sale de la pantalla, no sale de la pantalla. Por favor, mi querido Nico. Marcelito, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. La comida deliciosa el día de hoy. Aquí en el canal se come espectacular. Recuerden que el día de mañana Marcelito va a estar en el... Borja 3, desde las 12 horas. Y todos los días me encuentran en el Puente 9, Cachay Huevón. A ver, veamos qué tal lo dicen los chicos. Dale manito. ¿Qué? Cachay Huevón. Eso, a ver. Cachay Huevón. Ya, bien. Cachay Huevón. Esa. Muy bien, se graduó. ¿Y tú, y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? A ver, Cachay Huevón. Esa. Escúchame. Muy la mina. La cara dice como miñarata. Si eres mujer, ¿le dices Cachay Huevón o no? Igual, sí. Sí, sí. Pero Cachay Huevón le tiene como... Cachay Huevón. Cachay Huevón. Cachay Huevón. Muy bien, ya saben. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, mi querido Nico. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Siempre nos gusta tener Cachay en este espacio de saborear. ¡Aww! ¡Qué tenurito! Gracias, no, en serio, estoy muy triste. Vuelva, vuelva. Gracias, salud. Déjenlo volver. No, no, ha sido un gusto enorme estar con ustedes, compartir, saborear la mañana, y cómo no, espero poder volverlos a ver, y nos vamos a ver muy pronto con ustedes aquí. ¡Vamos ahí! Muchas gracias, Marcelito, por estar aquí con nosotros. Quiero enviar un saludo muy, pero muy grande para mis compañeros Gordito y Martín. Ustedes saben cuánto los queremos, cuánto los adoramos. Lo que queremos es que ustedes estancen, se pongan bien y ya regresen a trabajar, por favor. ¡Los adoramos de excelente fin de semana! Gracias nuevamente, Marcelito. Nosotros, por supuesto, nos quedamos... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, un saludo muy grande para todos los chicos del Máster, que tienen que aguantar a nuestro Checho! Gracias a Dios, me quedé sin pila, así que no escucho absolutamente nada, jefe. ¡Me estés diciendo lo que me estés diciendo! ¡Me está cayendo, me está cayendo! ¡Me está cayendo, me está cayendo! ¡Me aguantan duro! ¡Muchísimas gracias, excelente fin de semana! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Váyanme, bien, bien! ¡Chao! ¡Era es mi empanadita para allá! ¡Salud! ¡Salud!